hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te dejo estas tres bonitas ideas la más importante es cómo regalar dinero tenemos tres ideas bonitas para regalar este 14 de febrero empezamos con la de regalar dinero para esto vamos a hacer una cajita en forma de corazón ya te había dejado yo un videito se hace súper facilísimo recuerda que podemos utilizar una botella de dos litros de cualquier refresco como te comentaba anteriormente me gusta mucho la de jarritos porque la parte donde está la etiqueta es lisa puedes trabajar con cualquier otra sin ningún problema o en caso de que quieras tu cajita más grande puedes trabajar con los refrescos de tres litros o si la quieres más pequeñita puedes trabajar con los refrescos de 600 mililitros recuerda que tenemos que lavar y limpiar muy bien ahorita yo ya estoy secando quito lo que es la etiqueta y para que se quite totalmente el resistol que queda de la etiqueta podemos utilizar alcohol o acetona también antes de que quites la etiqueta yo te recomiendo que recortes el contorno de la botella porque ésta te va a permitir que te quede súper derechito sólo como pequeño tip y recuerda que también va a depender de lo alto que vayas a querer tu cajita este tamaño me parece perfecto pero puedes recortar los centímetros en caso de que quieras la cajita un poco más pequeña me parece muy bonita la idea de regalar dinero porque muchas ocasiones tratamos de buscar el regalo perfecto y no lo encontramos sin embargo al regalar dinero pues la persona pudiera comprarse lo que más le guste y ya no va a haber problemas de que si sí o no me gustó mi detalle entonces siento que es una muy buena idea la cajita que estamos haciendo no sale cara al contrario es de lo más económico es hecha por nosotros mismos y es con material reciclado y obviamente pues no gastas absolutamente nada así es que me parece una idea perfecta muy rápida de hacer y súper original ya limpiamos muy bien con acetona todo nuestro acetato recuerda que en caso de que no se le quite la parte del resistor no te preocupes la vamos a decorar con corazones o algún otro detalle al final no te preocupes mucho de lo alto porque el dinero lo puedes doblar sin ningún problema recuerda que para hacer el corazón es muy fácil doblamos a la mitad nuestro pet hay que buscar la forma de que el doble sea lo más definido posible así es que podemos doblarlo tantas veces lo necesitemos y luego uno de los dobleces lo vas a revertir del lado contrario y prácticamente ya quedó listo tu corazón es súper fácil de hacer queda muy bonito no estamos batallando en cuestión de lado si me quedo un lado más grande que el otro si me quedo deforme no fíjate nos quedó súper lindísimo ahora vamos a empezar a decorar para tapar la etiqueta que nos ha quedado estoy utilizando cartón de este cartón que nos arroja las cajas de cereal coloco resistol en todo el contorno hay que buscar la forma de que la parte de aluminio de la pistola no toque el acetato para que éste no se deforme y ya que está bien pegadito entonces empezamos a recortar todo el contorno puede ser de dos formas puede ser que primero hagas el corazón en el cartón marcándolo con el acetato lo decoramos y luego ya nada más lo pegamos o la forma que te estoy mostrando que es pegando directo para que no tengamos errores me gusta a mí trabajarlo primero de esta forma porque luego el molde no embona bien y estamos batallando un poquito pero si quieres hacerlo el revés sin ningún problema tenemos que marcar otro corazón y éste lo vamos a dejar con puntos 5 milímetros un poquito más grande porque recuerda que nuestra cajita va a tener tapa vamos a forrar con ayuda de foamy pero recuerda que los colores también son opcionales yo estoy utilizando este foamy en color rosa fuchsia pero tú puedes trabajar con un rosa más clarito o incluso en color rojo u otro tono para las decoraciones en los contornos recuerda que tenemos que recortar tiritas y éstas las estamos haciendo con ayuda de nuestra tijera en forma de zig zag para que quede en forma de uves pequeñas y quede pues mucho más estético tenemos que forrar ambas tapas pegamos la tirita de 1.5 centímetros que es lo que estoy marcando y nos queda de esta forma la verdad súper fácil y rápida de hacer y recuerda que puedes hacer tus decoraciones a mí me encantan las decoraciones con perlitas pero hay infinidad de formas como decorar también podría ser con la tira de lentejuela o con un trenzado que podemos hacer con ayuda también de nuestras tiritas de foamy para los detalles también vamos a necesitar corazones de 5 centímetros y los voy a deformar con ayuda de mi plancha recuerda que puedes utilizar tu plancha para ropa o la plancha para cabello cualquiera de las dos opciones yo me acomodo un poquito más con la plancha de ropa pero la que tengas a la mano está más que perfecta voy a utilizar cuatro corazones los voy a pegar en forma lineal para que me tape la parte de la etiqueta uno de los corazones voy a recortar a la mitad para que lo pueda pegar y éste quede todavía más en tercera dimensión y con ayuda de mi silicón caliente voy a empezar a pegarlos quiero buscar la forma de poder crear un tipo trébol que en este caso son cuatro nada más tres bueno el objetivo es que se pueda hacer una florecita y para la parte central estoy enrollando un pedacito de foamy en tirita para que me quede la parte central de mi florecita ya que tengo el resultado coloco el dinero en la parte de adentro puedo colocar una tarjetita en la parte de arriba también pegarla indicando para la persona colocando chocolates incluso puedo colocar también una rosa en la parte de adentro para que se vea un poquito más estético y también otra buena opción serían puros billetes de 500 la pero recuerda que el objetivo es poder regalar de todo corazón para estas fechas o para cualquier cumpleaños y lo más importante todo lo que hacemos con nuestras manos tiene mucho más valor que todo el dinero tenemos ya nuestra segunda opción y esta es con ayuda de nuestro jabón sote y vamos a hacer una rosa me gustó también bastante esta idea vamos a cortar un cuadrito de jabón sote yo estoy utilizando el sote delgado el sote pequeño porque el grueso se me complica cortarlo y el delgadito tenemos que buscar que sea un jabón que esté suavecito porque muchas ocasiones en la tienda se queda por muchos días y está tieso el jabón lo vamos a necesitar para la parte central de nuestra flor vamos a tomar nuestras hojitas de jabón con ayuda de un palillo vamos a enroscar la parte de arriba para que se vayan armando los gajitos para pegarlos voy a colocar silicón caliente no tanto el objetivo de pegar el silicón sino que la parte del aluminio del silicón derrita el jabón para que se pueda pegar las hojitas de jabón así es que de todos modos aunque tú sueltes la gotita de silicón no hay ningún problema cuando el jabón se derrite con el agua se quedan las bolitas de silicón en tu mano entonces no hay ningún problema que nosotros podamos revolver las gotas de silicón con las hojitas de todos modos cuando nosotros estas hojitas las colocamos al chorrito de agua nos arroja un tipo de papel que se va a la basura no todo se deshace o todo se derrite entonces aquí es donde se quedan las burbujitas que te quedan del silicón así es que no hay ningún problema recuerda que las primeras las tenemos que cerrar un poquito porque viene la parte del botón de la rosa entonces hay que buscar que las primeras hojas queden enrolladas para que sea la forma del botón y luego ya las siguientes capas entonces vamos a empezar a buscar la forma en que los gajos queden abiertos para que vaya formando la forma de la florecita me gusta mucho la idea de regalar estas rosas en jabón porque es un regalo que no vas a tirar tan fácilmente a la basura no se queda por mucho tiempo como adorno sino que vas utilizando y la verdad este tipo de regalos se me hacen mucho más prácticos y necesarios que en muchas ocasiones es lo que estamos buscando si te das cuenta ahorita en la actualidad ya se venden bastante lo que son las cajitas de lata en forma de corazón y todas las florecitas ya vienen con jabón eso me parece perfecto regalas también los famosos ositos blancos y toda la decoración viene con las rositas en jabón entonces antes se regalaba las rosas normales e incluso la cajita iba directo a la basura después de tanto tiempo estar como adorno sin embargo ahora vas utilizando los petalitos de las rosas y en el momento en el que se acaba ya puedes tirar todo lo demás pero prácticamente el 90% de tu regalo lo reutilizaste así es que me parece una muy bonita idea entonces por qué no crear nosotros la rosa con ayuda de hojitas de jabón una muy bonita idea recuerda que lo que hacemos con nuestras manos siempre vale mucho más que lo que compramos yo estoy utilizando una cajita de jabón y vi me alcanzó bien para una rosa siento que me faltó un poquito más de volumen en caso de que tú quieras regalar una rosa mucho más grandecita recuerda que puedes utilizar dos o hasta tres cajitas para que la rosa te quede con bastante volumen recuerda también que te estamos invitando para que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo y recuerda suscribirte activar la campanita para que youtube te indique la hora exacta en la que estamos subiendo nuestro contenido para la parte de abajo la parte verde de las hojitas vamos a necesitar un círculo de 8 centímetros vamos a recortarlo a la mitad hasta conseguir estos triangulitos luego vamos a quitarles la punta en forma de uves para poder conseguirlo la forma de la hojita y vamos a empezar a pegar para que quede en forma de triangulito vamos a recortar pequeñas tiritas para que le dé el efecto de hojita y la colocamos abajo de nuestra rosita la rosita en la parte de abajo le colocamos un palillo el palillo es como de unos 7 8 centímetros y recuerda que si la quieres más alta puedes colocarle los palillos de brocheta que son mucho más altos para esta rosita yo voy a hacer o voy a utilizar más bien una cajita de acetato esta la conseguí en la papelería sin ningún problema es de aproximadamente 14 centímetros de alto y por eso le estoy colocando el palito un palillo normal pero si tú consigues una cajita o creas una cajita de acetato más grande entonces si te recomiendo que sea un palillo mucho más grandecito para que no vaya a quedar tan abajo la rosa y se vea y forré el palillo con ayuda de un pedacito de foamy una tirita de foamy de 0.5 milímetros para que este me quede mucho más estético y estoy colocando las hojitas en la parte de abajo para que la rosa quede un poquito más arriba la cajita tiene en la parte de abajo cartón entonces yo voy a colocar un pedacito de unicel para que este me quede como base sobre este voy a pegar o más bien encajar la rosita y para detalle voy a colocar estas bolitas que ahorita está mucho también de moda que son de diferentes colores para que le dé mejor vista a mi rosa recuerda que puedes colocarle confeti las bolitas incluso pueden ser blancas o pueden ser otro tipo de detalle pero incluso podemos colocarle un muñequito en la parte de adentro los muñequitos de peluche chiquitos también caben en este tipo de cajitas y tenemos listo nuestro segundo detalle hechos por nosotros mismos para poder regalar junto con alguna tarjetita para nuestra tercera opción vamos a trabajar también con nuestro molde primero vamos a crear nuestro molde es un cupido ya saben que es la moda ahorita para esta temporada recuerda que el molde te lo dejo en la cajita de descripción y en la página de facebook creaciones así de fácil te dejo o te voy dejando todos los moldes para que los puedan descargar es un grupo abierto sin ningún problema ustedes se registran y descargan los moldes para que puedan empezar a recortar pasamos a nuestro foamy y lo más divertido empezamos a pegar nuestro cupido antes de pegarlo vamos a crear la parte central es un cupido que viene con dulcecitos en la parte de adentro así es que en esta ocasión vamos a necesitar también nuestra botellita pero ahora vamos a necesitar la parte de abajo lo más cortita que se pueda dependiendo de los dulces si son chocolates grandes tienes que dejar un buen espacio pero en este caso voy a colocar estas pastillitas de ice que me gustan bastante y no vamos a necesitar tanto espacio pero si tú deseas regalar chocolates entonces si necesitas que quede alto para que te quepan los chocolates vamos a armar nuestro muñequito recuerda pegamos en la parte de arriba su cabello las alitas la nube y en la parte central tenemos que dibujar el círculo y recortamos para que aquí quepa nuestro pet recuerda también que hay que darle color a lo que es nuestro cupido y lo podemos hacer con nuestros plumones cualquier tipo de plumón todo lo que es el contorno para que se vea un poquito más estético a mí me gusta trabajar con los plumones marker porque son para foamy para o para cualquier otra superficie como es acetato incluso para cristal o incluso para playeras vamos a crear nuestros ojitos recuerda que los ojitos no es necesario que sean de esta forma puedes incluso crear los ojitos abiertos con tu fondo negro y blanco y el contorno o el centro del color que más te guste o incluso en la papelería puedes encontrar ojitos movibles o puedes encontrar otros modelitos de ojitos en caso de que no quieras batallar porque muchas ocasiones nos traumamos porque los ojitos no nos quedan así es que tienes varias opciones para poder crear tus diseños recuerda que el objetivo es darte una idea tú echas a volar tu imaginación y con los materiales que tengamos en casa puedes empezar a trabajar ya que tenemos creado nuestro cupido lo dejamos a un ladito y entonces ahora sí vamos a crear nuestro pet nuestra tapita de pet vamos a pegarle una base para que no se vayan a salir los dulces el objetivo también de este tipo de bases es que tú puedas sacar y meter los dulces tantas veces quieras puedes comerte los dulces tu dulcerito te queda perfecto y ya nada más te sirve como decoración o puedes volver a rellenarlo de dulces y la verdad me parece muy bonita idea vamos a pegar con ayuda de nuestro silicón caliente primero colocamos nuestras pastillitas de ice o los chocolates de la preferencia de la persona quien le vas a dar este bonito detalle yo lo estoy colocando de esta forma porque es un dulcero que se va a quedar conmigo pero recuerda que por higiene podemos colocarlo dentro de una bolsita limpia para que no vaya a tocar la superficie del foamy el dulce para que se sienta un poquito más higiénico lo que puedes hacer es que en una bolsita de celofán puedes colocar los dulces y ya después colocamos los dulces dentro de lo que es el pet y pegamos con nuestra tapita de foamy colocamos nuestro cupido en la parte central y pegamos con ayuda de silicón toda la orilla también queremos agradecer a todas las personitas que todos los días están suscribiendo al canal muchísimas gracias por estar al pendiente del contenido gracias por todo su apoyo en facebook la verdad la comunidad ya creció bastante y gracias por estar siempre al pendiente de lo que estamos subiendo también recuerden que ya nos encuentran en todas las apps en tiktok en instagram en kuwait también ya nos encontramos y muchas gracias también por visitarnos en todos todas las apps siempre contamos con todo su apoyo seguimos con nuestro cupido ya nada más en la parte central pegamos nuestro corazón recuerda que también el corazón si lo quieres deformar con plancha también se puede para que te quede en forma de 3d pegamos las manitas y queda lista nuestra tercera idea para poder decorar una tarjetita en la parte derecha o izquierda y la verdad está súper linda esta bonita idea para este 14 de febrero esperamos que sean de su utilidad estas tres bonitas ideas que les estamos presentando recuerden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones regalarnos sus comentarios y visitarnos en todas las demás apps nos vemos en nuestro siguiente videito bye